Y olvídate de eso, que eso fue un desliz. Bueno, Matazo, por el medio del terreno, Cano. Hit más reservas, viene para la goma el corredor y está anotando. Se empató el juego aquí, Hit. De Robinson Cano, una por una el partido. Qué difícil hacerle out este tipo de pelotero en esta liga, Matrille. Imposible dejar de destacar eso, esa pieza de bateo. Pero precisamente en la breve conversación que sostuvimos antes del juego, unos dos minutos, tres nada más, porque ya iba a comenzar el partido. Me dice, bueno, una de las cosas que más le gusta es cuando puede batear por ahí, por el mismo medio. Eso es lo que le muestra.